Cariño Cariño, amor entre tú y yo fue destinado Cariño, hoy juntos estaremos para siempre Te olvidaré de mi corazón y también mi adoración porque tú eres mi cariño Cariño, tus ojos y sonrisa me fascinan Tu boca, tu voz y tu calor me han cautivado Cariño, tú eres lo que siempre yo he deseado Te olvidaré de mi corazón y también mi adoración porque tú eres mi cariño Cariño, tú eres lo que siempre yo deseaba Cariño, amor entre tú y yo fue destinado Cariño, hoy juntos estaremos para siempre Yo olvidaré de mi corazón y también mi adoración porque tú eres mi cariño Yo olvidaré de mi corazón y también mi adoración porque tú eres mi cariño Yo olvidaré de mi corazón y también mi adoración porque tú eres mi cariño